A nuestro le toca bailar con la más fea en esta primera fase. Sao Paulo de Brasil, campeón de la Copa Sudamericana, por ser el cuarto del torneo brasileño, ingresa a la Pelibertadores de América y le tocó en suerte enfrentarse al último de los clasificados de todo el continente, que fue Bolívar, Bolivia 3. Así la Academia Paseña será local en el primer partido y la revancha será en Brasil. Durísimo rival para Bolívar en la Pelibertadores de América. Acá Bolívar, si logra avanzar esta durísima prueba frente al Sao Paulo, ingresará al Grupo 3. El Grupo 3 que nos tocó en suerte con estos equipos. El Arsenal, el equipo campeón del clausura argentino de este año, será justamente la cabeza de serie del Grupo 3. Luego en el sorteo en el cual participaron Farid Mondragón, Percy Rojas el peruano y también cooperó el boliviano Milton Melgar. Salió al nombre de Diez Trongues, justamente ahí el peruano Percy Rojas muestra el nombre del equipo Atigrado, que es el número 2 de este Grupo 3, que se va a completar con el tercero del Campeonato Brasileirao, el Atlético Mineiro, el equipo de Ronaldinho. Y reiteramos, el cuarto equipo de este Grupo 3 será el ganador de la llave de pre-libertadores o primera fase entre Bolívar y Sao Paulo. Si Bolívar avanza, habrá clásico en la Copa Libertadores de América, como ocurrió por última vez el año 1994. San José, Bolivia 2, le tocó ingresar al Grupo 5. El Grupo 5 que tiene como cabeza de serie al campeón de la Copa Libertadores de América de este año y campeón del mundo de este año. El Corinthians de Brasil, atención a la gente en Oruro, el Corinthians estará jugando en el Estadio Bermúdez el próximo año en la Copa Libertadores de América. En el segundo bolillo estaba el equipo Santo, que va a tener también un durísimo grupo en busca de avanzar al menos a la siguiente ronda del campeonato. Entonces, San José, que vuelve a la Copa Libertadores de América, jugará en el Grupo 5. Ahí está Milton Melgar, que saca el bolillo de Millonarios de Colombia, el campeón del torneo, del último torneo de este año en el fútbol de Colombia, plantea con mucha tradición. Y completa este Grupo 5 el equipo del Tijuana, elenco mexicano, que también ganó el segundo torneo de este año en el país azteca. Entonces, están listos todos los grupos. Complicado, difícil el camino para los equipos bolivianos en la Copa Bridgestone Libertadores, que arranca en enero, a mediados de enero del próximo año.